Me encerraste en tu corazón rocoso Me provocaste esto como mal No me dejaste salir Nos emborrachamos juntos sin sentir Que éramos amigos Esto pa' mí fue un delirio Y ya no quiero seguir Ya no quiero tus horas, baby Eras falsa hasta pa' hacerlo, baby Tú no soltabas el celular Ni pa' gemir Te girabas y te hablabas, baby Me tratabas como perro, baby No te voy a escuchar Estoy como un animal Ya me zafé de ti No me clavis Que con soda Por cabrona Te va a quedar sola No me clavis Que con soda Soy pa' bailar borracho Chingar a cada rato Y tú ya no me enamoras Te mojabas sin darte vuelta Ni un vaso de agua Deslizaba mi mano en tu cuerpo Y también me gustaba Pero el tiempo mostraba Que por cinco likes me tiraba Tú pensaba Tú pensaste que era muy difícil Que yo te dejara No quiero las horas, baby Eras falsa hasta pa' hacerlo, baby Tú no soltabas el celular Ni pa' gemir Te girabas y te hablabas, baby Me tratabas como perro, baby Me tratabas como perro, baby No te voy a escuchar Estoy como un animal Ya me zafé de ti No me clavis Que con soda Por cabrona Te va a quedar sola No me clavis Que con soda Soy pa' bailar borracho Chingar a cada rato Y tú ya no me enamoras Una diabla muy superficial Hasta sus besos tenían Filtro de Instagram There's no more time No more time En este cuento te pongo el final Diabla muy superficial Igual te doy Un sorbo no me hace mal There's no more time No more time Si es pa' pintarte la imagen social Ay No me clavis Que con soda Por cabrona Te va a quedar sola No me clavis Que con soda Soy pa' bailar borracho Chingar a cada rato Y tú ya no me enamoras No me clavis No me clavis Que con soda No me clavis Que con soda Yo soy real y nato Ni ahí con malos ratos Así que tú no me joda Too y tú ya no me jago No me clavis No me además Que con soda Yo soy real y nato No me Luo T다